Hola, hola. El día de hoy estamos con Hueco, el primer artista en generar un criptovideo. Es decir, su video musical fue financiado con criptomonedas. Hola, Hueco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? Pues muy bien. Encantado de estar aquí compartiendo este espacio contigo. No, el gusto es mío, al contrario. Muchas gracias por tomar esta entrevista. Y cuéntanos, ¿cómo es que surge la idea de realizar un cripto? Bueno, pues me lleva a hacerlo. Yo era inversionista desde la pandemia. Miré otras opciones para tener los ahorros que no fueran las típicas de banco. Y me invertí en Bitcoin tantito, solo un poquito. Y me fue yendo bien, más o menos. Y lo que luego le propuse es al banco, al exchange, que se llaman exchange, donde tienes los wallets de criptos, les propuse al departamento de marketing si querían financiar el primer video del mundo. Financiado todo con Bitcoin, todos los proveedores, maquillistas, peinadores, todo el mundo. Al final, el director, el fotógrafo, el director del video, todo el mundo cobró en Bitcoin. Le encantó la idea y nos la aventamos. Personalmente, considero que está muy, muy padre que financies un video musical con criptomonedas. Pero, ¿a qué retos te enfrentaste mientras lo hacía? Mira, María, no te voy a engañar. Es difícil. Al principio nos tomó cinco meses desde que salió la idea original en Barcelona hasta que conseguimos acabarlo en diciembre. Porque es verdad que, te diré que absolutamente nadie, ninguno de los proveedores del video, que fueron como 15 o 20, ninguno estaba invertido en Bitcoin. Era como, y aparte, el prejuicio de, esta cosa rara, no me fío, moneda digital, no veo qué pasa, no es un papel que lo toco, qué es esto, no... Y todo el mundo decía, ay, ¿y no puedo cobrar en mis euros? Digo, es que prefiero euros. Digo, no, entonces no es el primer criptoclip del mundo. Digo, así que tú no valdrás. Entonces, hubo gente que no, que se cayó del proyecto, digamos, ¿no? Pero los que se quedaron, el equipo que se quedó, sí que se abrió un wallet en un exchange y al final cobraron todos en Bitcoin. Y, pues eso, al final es hablar y hablar y hablar a ver quién está interesado. Y sí que quedó un equipo muy completo de, te digo, director de fotografía, sonido, luces, todo empresas, incluso empresas grandes de España. Se abrieron un wallet en Bitcoin, que era como, me acuerdo mi manager que decía, no me lo puedo creer, que esta empresa se haya abierto un wallet en Bitcoin para cobrar el video. Así que bien, muy bien. Y tu siguiente álbum también va a ser financiado con Bitcoins. Pues te me estás ahí adelantando, ¿eh? Es muy buena idea, es muy buena idea. La canción tiene algo que me atrapa totalmente desde que la escucho. Cuéntame, ¿cuáles fueron tus inspiraciones para realizarla? Pues no me extraña, porque esa letra huele a México por todas partes, porque la escribí, pero hay cosas que no te puedo contar, o sea, que hasta donde pueda leer te lo diré. Pero la escribí en México, en una tetería de Polanco, no me acuerdo el nombre, pero una tetería muy chida que está por allí. Y bueno, ya sabes, pues cosas pasan, no sé qué, fantasía, miras, a ver, pum, oye, pues esto, pum, te pones a escribir. Y lo que no la acabé, la acabé el año pasado en Barcelona. Y ya fue, pues de ahí, pues eso, toda la letra, esa mezcla de hueco, ¿no? De ese puntito un poco ahí canalla, de tu cintura es la morada del mismo diablo. Y bueno, mi lenguaje, ¿no? Mi manera de decir las cosas, ¿no? Qué bonito saber que México forma parte de las inspiraciones para el primer criptovideo. Pero déjenme decirles que Hueco también tiene un lado altruista. Y este lado apoya a las personas de la tercera edad durante la pandemia. Sin embargo, quiero que Hueco nos cuente desde el principio cómo es que te afecta la pandemia y entonces surge este programa para apoyarlos. Pues, bueno, ya que me preguntas, pues mira, lo que hicimos fue, nos agarró en medio, en mitad de una gira y lo que hice fue vaciar la furgoneta, allá dicen ustedes, van, la van, la troca, la vacié de guitarras y le compramos comida y nos pusimos, mi mujer y yo, a repartir comida por, sobre todo a los abuelos, ¿no? Subimos un teléfono a, digamos, a redes sociales y dijimos, si alguna persona mayor, algún abuelo está en casa, no salgan de casa, este es un virus peligroso y nosotros le acercamos con gusto la comida a su casa. Hicimos una especie de kit de supervivencia que traía arroz, traía agua, traía aceite de olivo, traía como un kit básico de traía huevos, un poco ahí pues para que aguantaran un mes. Se trataba de que las personas mayores, que eran las más vulnerables, no salieran de sus casas y acercarles la comida. Entonces, bueno, me sentí más útil como proveedor, como repartidor que como músico en esa época, la verdad. ¡Qué bonita labor! De verdad, te felicito por ser un artista bastante completo y también quiero que nos cuentes, después de Bajo la Piel, el primer cripto-videomusical. ¿Qué sigue para Hueco? Tenemos reunión con el patrocinador la próxima semana que dice que me tiene una sorpresa. ¿Suena bien? No te lo voy a negar, suena bien. Y no sé si será que seguirle dando como mucho, poniendo más foco sobre Bajo tu piel o será Crypto Clip número 2, que pudiera ser también la continuación del primero, que si te fijas se queda un final abierto, de que mientras en otra parte del mundo y aparece la nieve y aparece el ruso llamando a Lena. ¡Lena! ¡Lena! ¿Cómo dónde está? Entonces la gente se queda como, híjole, ¿los siguientes en la nieve? ¿Será un Crypto Clip 2 en la nieve? ¿O qué quieren decir? Entonces nunca se sabe, pudiera ser un Crypto Clip 2 o ya veremos. Pero bueno, en lo inmediato, en lo que nos interesa a ustedes y a mí es esto Bajo tu piel forma parte del disco 15 Aniversario, que es mi nuevo disco, que saldrá en octubre, que con gusto presentaré en México. Estamos ya cerrando para presentar en octubre allá en México y que es un disco de duetos. Hay mucho solista español, pero estamos también hablando con talento mexicano y a ver si, cruzo de dedos, pudiera salir un disco con ese intercambio español y mexicano. Muchas gracias por la entrevista. Hueco, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales? Ahí atrás lo tienen, aunque se ve así al revés, pero sería arroba hueco, muy sencillo, con H y con doble C. Instagram, Twitter, que yo soy muy activo en Twitter también, Facebook también y luego mi Spotify y mi canal de YouTube también. No olviden seguir a Hueco en sus redes sociales y bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Nuevamente, espero que pronto tengamos ya fechas confirmadas para verte en mí. Muchísimas felicidades, por cierto. Un beso y Shanna y Forever, sí señorita.